Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado, aseguró que las manifestaciones que han tenido lugar en Guanajuato durante los últimos meses ya, desde septiembre hasta la fecha, no han afectado la imagen de la entidad ni las inversiones que llegan. El funcionario estatal aseguró que los dueños del capital sí preguntan respecto a la situación del país, sin embargo ellos comparten la información necesaria y los inversionistas la verifican. López Santillana mencionó que coincide con todas las opiniones que busquen una mayor seguridad de los ciudadanos y el respeto de todos los mexicanos, así como la búsqueda de espacios de diálogo y colaboración para encontrar soluciones. Estas son palabras de Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico. Sigue siendo un tema a revisar, pero no un tema que haya afectado, no ha mermado las inversiones. Traemos un flujo impresionante de inversiones hacia el Estado. El funcionario aseguró que la economía guanajuatense creció en 2014. Se estima que el Producto Interno Bruto de la entidad superó los 5 puntos porcentuales por encima de 2013, mientras que la generación de empleos también crece en un 3% a nivel nacional. Aquí ha llegado hasta el 8%. Además indicó que las exportaciones rebasaron ya la barrera de los 18 mil millones de dólares por año. Gracias.